Minutos antes, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD Roberto Romero del Valle, también declaró ganador de la elección de gobernador al abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, pues las tendencias de las encuestas de salida le daban la ventaja, aunque hay que estar pendientes, porque la manera de actuar de este gobierno no nos garantiza que de ahora en adelante pretendan quitarnos el triunfo. En ese sentido, llamó a los elementos del ejército mexicano a que ayuden, como durante toda la elección, a mantener el clima de seguridad y paz social, porque nosotros hemos dado muestra de madurez y nos hemos comportado a la altura de este proceso, siendo respetuosos de la ley, en comparación con el PRI que aún quiere pasar por encima de la voluntad de los tabasqueños. En ese sentido, dijo que la encuesta de Milenio le da 6 puntos porcentuales adelante a Arturo Núñez, mientras que la empresa Alatorre, TTV Azteca, reveló que el candidato de la izquierda cuenta con 51% de las preferencias contra 46% del candidato del PRI. Por su parte, Arturo Núñez se refirió a la declaración del búnker priista en el sentido de que ellos habían ganado la elección y dijo que fue de manera subrepticia y no dan datos específicos, por lo que evidentemente, utilizando viejas técnicas quieren madrugar y confundir a la ciudadanía, pero el veredicto ciudadano es muy claro. Es evidente que los tabasqueños optaron por la alternancia y la habrá, afirmó Arturo Núñez, cuyo rostro se notaba sereno y contento, pese a que la jornada estuvo plagada de incidentes e irregularidades, como el hecho de que la policía estatal fue utilizada para transportar a votantes del partido oficial, así como para cuidar mapacheras. No nos vamos a confiar, pues ustedes saben que hasta que el paquete esté en el Consejo Distrital podremos decir que la jornada ha concluido, pues el PRI ha querido resistirse a esta derrota y su escenario aún es el de reventar la elección en muchas partes, denunció al dar a conocer que su equipo ha estado recibiendo reportes de los 17 municipios, donde camionetas llenas de vándalos encapuchados andan atemorizando a la gente y robándose urnas. Finalmente, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano dijo que aunque aún los PRIistas van a querer seguir causando desmanes y pretender reducir el margen de su triunfo o de anular la elección al reventar el 20% de las casillas, nuestra gente va a estar vigilante de todo, y ya tiene todo preparado para su festejo en la explanada de la Plaza de la Revolución.